Gracias por continuar con nosotros. Como ya le habíamos comentado anteriormente, he informado y también recalcado una de las restricciones que ha dicho en determinado momento el presidente de la República de Guatemala, Alejandro Llamatey. Él ha sido muy claro en decir que no se permite la circulación de buses urbanos y extraurbanos, nada del transporte público circulando por las carreteras o las calles y avenidas de la ciudad de Guatemala ni en algún departamento de nuestro país. Esta restricción es a nivel nacional. Ahora, escuche bien, porque hay algunas personas que no han respetado estas órdenes por parte del presidente y ya se han generado multas. Así es, Andreita. Justamente la DGT está trabajando en conjunto tanto con Provial como con las policías municipales de tránsito en cada jurisdicción para dar a conocer lo que está sucediendo. Y hacemos el llamado a la población, por favor, a evitar este tipo de escenarios, porque esto ocurrió en mediaciones del kilómetro 28 en la Ruta al Pacífico, en donde las autoridades tuvieron que detener la marcha de este autobús con placas C-952-BSN, porque justamente estaba incurriendo en una ilegalidad. Ahora, hasta el 31 de marzo, no va a poder circular ninguna unidad de transporte público ni urbano ni extraurbano. Y toda la persona que contravenga esta restricción deberá ser sancionada. Y esto es justamente lo que las autoridades quieren evitar, pero también lo están haciendo. Exactamente, la multa asciende a 25 mil quetzales. Marvin García se ha dirigido ya con las autoridades correspondientes para detallarnos esta información. Adelante. Buenos días, compañeros. Buenos días, amigos. Televidentes, información importante y es que la Dirección General de Transporte continúa con sus diferentes operativos de verificación del transporte extraurbano. Esta vez se hace a multado a uno de ellos con una multa considerable, pero para ello tenemos al vocero de dicha institución, Héctor Ramírez, para que nos pueda indicar de qué se trata. Héctor, buenos días. Muy buenos días. Es correcto, como bien lo mencionaba, la Dirección General de Transportes conjuntamente con Provial y la Policía Nacional Civil estamos haciendo operativos conjuntamente en diferentes carreteras del país con el propósito de garantizar y verificar que el transporte urbano y extraurbano no estén circulando para tomar las medidas de prevención y de seguridad que el presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatey, tomó y debido a estas instrucciones estamos en las diferentes carreteras del país. Te comento, el día de hoy en Amatitlán, específicamente en el kilómetro 28, se sorprendió a una unidad de transporte que estaba circulando sin los permisos correspondientes que está dando el Ministerio de Economía y también este autobús no estaba registrado ante la Dirección General de Transportes y llevaba un aproximado de 20 personas. Por eso es que la Dirección General de Transportes procedió a sancionar a esta unidad con 25 mil quetzales y adicional a esto pues la unidad ya fue retenida por parte de la Policía Nacional Civil. Entonces, el llamado es para todas las empresas que quieran transportar a su personal que ayer el señor presidente fue muy claro, lo pueden descargar el formulario del Ministerio de Economía para que ellos puedan transitar y tener con esto los permisos correspondientes. También ellos deben detener y tomar las medidas de seguridad e higiene dentro de la unidad y también en este caso pues no tenían ellos las mascarillas correspondientes y por eso la Dirección General de Transportes procedió a entregarle una a cada una y la unidad pues fue también desinfectada. Entonces, el llamado es para las personas también porque si no tienen que salir de su casa que no salgan, es preferible evitar que este virus se siga propagando y si las autoridades correspondientes establecieron que el transporte no debe circular porque esto puede ser un foco que cumplamos con esto porque esto se hace con el propósito de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los guatemaltecos. En este caso la multa, la sanción esta es para la unidad, para el propietario de la unidad y qué va a pasar con el piloto que lleva la unidad. Bueno, en el caso del piloto él ya quedó bajo custodia de la Policía Nacional Civil recordemos de que él estaba llevando esta unidad prácticamente ilegal y sin los permisos correspondientes entonces nosotros como dirección procedimos a ponerle al dueño la multa de 25 mil y el piloto pues ya queda bajo custodia de la Policía Nacional Civil y en dado caso él haga una reincidencia o vamos a verificar si está registrado pues se le podría cancelar el registro del piloto también y la suspensión hasta por seis meses al conductor. Otro de los aspectos es cómo dejarle entender a la gente porque hay quienes que también están utilizando microbuses o otra clase y son propietarios de algunas unidades que aprovechan sacar microbuses. Definitivamente los operativos que estamos realizando van enfocados en esto en ver de que estos empresarios o personas particulares que tienen sus microbuses que quieran aprovechar para llevar a pasajeros definitivamente no lo pueden hacer y las multas son como las que te mencioné 25 mil quetzales consignación del bus consignación del conductor tenemos que cumplir con las reglas ya establecidas por parte de las autoridades superiores y por eso es que vamos a estar en carretera estos operativos inician a las cuatro de la mañana porque es cuando algunas personas aprovechan a viajar o estas personas pueden sacar sus microbuses pensando que no va a estar la autoridad pero estamos iniciando a las cuatro de la mañana y vamos a finalizar aproximadamente a las ocho o nueve de la noche y los operativos van a continuar hasta nueva orden también agradeceríamos a las personas que logren ver algún tipo de unidad circulando sin los permisos correspondientes o algún tipo de autobús extraurbano que de inmediato nos lo denuncien al teléfono 1520 es un teléfono que estamos trabajando conjuntamente con Provial y en esto nosotros de inmediato nos vamos a movilizar tomando en cuenta que ahora somos una fuerza más grande y que todos estamos unidos para salir adelante ¿25 mil es la multa más alta? Sí, 25 mil es la multa más alta adicional a otras que se le puedan imponer por ejemplo si el piloto no está registrado si lleva exceso de pasaje etcétera pero como te comento no puede circular ningún tipo de transporte entonces lo que se está haciendo es consignar las unidades y multarlos también Muchísimas gracias Héctor ya escucharon amigos televidentes parte de la información muy importante este llamado que ha hecho el portavoz de la Dirección General de Transporte hay que denunciar aquel transporte que cuando usted puede observar que van más de 5 personas o esos microbuses que en horas de la madrugada aprovechan a sacar personas de algunos departamentos del país para la capital lo puede hacer la Dirección General de Transporte la información que yo tengo a esta hora con imágenes de Marlon Hidalgo yo soy Marvin García regreso con ustedes a Estudios Centrales Muchas gracias Marvin por esta información ya lo ha escuchado por infringir directamente esta restricción de no circular en transporte público este piloto se fue a creador directamente de una multa de 25 mil quetzales por eso hay que quedarse en casa así es hay que acatar las órdenes